¿Te contarías que viste a su galán muy agarradito de la mano de otra mujer? Mi prima no sabe el tipo de patán que está por llevarla al altar. Él siempre me ha demostrado que es un buen hombre y jamás me ha dado motivos para yo dudar de su palabra. Prima, date cuenta. Jueves a las 5 y media de la tarde por Azteca 1.